¡Qué noche horrible para mí! Todo mi cuarto es frío Te debo todo amor a ti Me solucioné a ti, mi Dios Y mi vida entérate la vi Y este cariño mío Pichón de lluvos buscó y me caló Junto a mi corazón Hoy como ayer Mi pobre ojos tan privados de luz Y en mi cerebro solamente tan cruz Como una bola en mi corazón Hoy como ayer Me abrazaré para acordarme mal de ti Hoy como ayer Hoy formarse te quiero Me arrastraré por mi sendero Y seguirás viviendo en mí Si alguna vez tu corazón Me atorre el pasado No pienses vida que mejor Por lo que me ha pecado Yo seguiré con este amor Sagrado a mi abrigado Y una morta frágil que casi El día de este amor Voy a alcanzaré por aquel buen Tu oye Y una morta frágil que más Y un amor Y una morta frágil que más Y una morta frágil que más Y una morta frágil que más Hoy fue tanto el daño que me hiciste, olvidando mi querer, que no te fuiste, hoy como ayer. Encontro a las sombras otra vez, y entre esas sombras una sombra seré, para volvarte a venir. Hoy como ayer, hoy como ayer te quiero, te hablaré por mi deseo, y seguirás viviendo en ti. Gracias.